Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, bienvenidos a la sesión que tenemos de cultura. Solicito atentamente al diputado secretario proceda a pasar lista y verificar el quórum legal. Claro que sí, con mucho gusto, presidenta. Procedo al pase de lista. Diputada Daniela Mierbañuelos. Presente. El de la voz de Gabriel Osvaldo Jiménez López, presente. Diputada Nora Jessica Merino Escamilla. Diputada Eliana Angélica Cervantes. Diputado Juan Enrique Rivera Reyes. Diputada Lauribón Zapata Martínez. Presente, diputada. Diputada Susana Rosa Estapia. Presente, diputada. También aprovecho para dar la bienvenida a la diputada Carla Rodríguez. Gracias. Diputada... Y Angélica Eliana, ya tiene. Gracias, diputado. Buena tarde. Buena tarde, amiga. Presidenta, le informo que hay seis de siete diputados presentes. Gracias. Son siete, ¿no? Con la asistencia de seis diputadas y diputados hay quorum y se abre la sesión de la Comisión de Cultura, siendo las 13 horas con 34 minutos. Pido al diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día y lo someta a aprobación, por favor. Con gusto, Presidenta. Orden del día. Pase de lista y declaración de cónum legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tres, lectura del acta al acción anterior de fecha 26 de octubre de 2023 y en su caso aprobación. Cuatro, lectura del proyecto de dictamen de decreto por virtud del cual se declara el día 9 de septiembre de cada año como día de la Feria del Taco en San Nicolás, Buenos Aires y en su caso aprobación. Cinco, lectura del proyecto de dictamen de decreto por virtud del cual se declara el 11 de diciembre como el día estatal de la UNESCO y en su caso aprobación. Seis, lectura del proyecto de dictamen de acuerdo por virtud del cual se solicita exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura del Estado para que realice las gestiones pertinentes para que se declare como patrimonio intangible del Estado el trueque de la ciudad de Tepeaca y en su caso aprobación. Siete, lectura del proyecto de dictamen de acuerdo por virtud del cual se solicita exhortar al titular de la Secretaría de Cultura del Estado para que en el ámbito de sus facultades realice las gestiones pertinentes para que se declare como patrimonio intangible del Estado de Puebla al Festival de la Luz y la Vida de Chignahuapan, Puebla y en su caso aprobación ocho asuntos generales. Muchas gracias. En el punto tres del orden del día corresponde a la lectura del acta de la sesión anterior del 26 de octubre del 2023 y en su caso aprobación. Pido al diputado secretario someta a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del acta referida, por favor. Se consulta a las y los integrantes de esta comisión, se dispensa la lectura del acta anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Las diputadas y diputados que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa. Se pone a su consideración el contenido del acta. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta por unanimidad. Gracias diputado secretario, se aprueba el acta. En el punto 4 del orden del día, corresponde a la lectura del proyecto de dictamen de decreto por VITUR, del cual se declara el día 9 de septiembre de cada año como día de la Feria del Taco en San Nicolás, Buenos Aires y en su caso aprobación. Solicito al área jurídica de cuenta del proyecto en mención. Claro que sí, presidenta. Es una iniciativa presentada por la diputada Carla Rodríguez Palacios, presentada en agosto de 2023 y dentro de sus consideraciones está que el turismo es una de las principales necesidades de distintas naciones al generar ingresos, empleos, visibilidad y otros factores que multiplican y aceleran la economía de cada país. El municipio de San Nicolás, Buenos Aires, es un asentamiento prehispánico, Nagua, cuyo nombre es Tezontilco. San Nicolás, Buenos Aires, cuenta con diversos atractivos turísticos y entre sus fiestas populares se encuentra la Feria del Taco, lo cual inicia desde el año 1990 y se lleva a cabo el 9 de septiembre de cada año, es decir, desde hace 33 años a la cual asisten más de 20 mil personas. El municipio de San Nicolás, Buenos Aires, en la parte centro-oeste del Estado de Puebla, colindando al norte con Oriental, Tepeyahualco, al sur con San Salvador el Seco y Tlachichuca, al este con Guadalupe Victoria y al oeste con San Salvador el Seco. Entre las consideraciones además está que hoy San Nicolás, Buenos Aires, cuenta con diversos atractivos turísticos, dentro de los que se encuentra la parroquia antigua en honor de San Nicolás Tolentino del siglo XVI, parroquia actual en honor de San Nicolás Tolentino del siglo XIX, Capilla de Guadalupe del siglo XIX, Capilla del Carmen también del siglo XX y Cerro de Cristo Rey. Asimismo, entre sus celebraciones se encuentra el 15 de septiembre con las fiestas patrias 1 y 2 de noviembre, celebración de todos los santos y fieles difuntos y se celebra con devoción la Semana Santa. 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, Navidad y Año Nuevo. Por otro lado, entre sus fiestas populares se encuentra la Feria Patronal en honor de San Nicolás Tolentino, lo cual se conoce a nivel nacional como la Feria del Taco, la cual inició desde el año de 1990 y, como decíamos, se lleva a cabo el 9 de septiembre de cada año, a partir de hace 33 años. Actualmente se le denomina a San Nicolás, Buenos Aires, como uno de los mejores tacos del mundo, pues en cada feria se regalan 15 toneladas de tacos y participan más de 300 hasta queridas nacionales y hasta internacionales, lo que a todas luces llena de orgullo a la población. En relación a lo anterior, se presenta la iniciativa de decreto para que sea declarado el día 9 de septiembre de cada año como el día de la Feria del Taco en San Nicolás, Buenos Aires, debido a la importancia turística, económica y gastronómica que la misma tiene para nuestro Estado y en virtud de que desde el día 9 de septiembre de 1990 hasta la fecha se lleva a cabo dicha celebración. El contenido del proyecto sería justamente hacer el que se declara el 9 de septiembre de cada año como el día de la Feria del Taco en San Nicolás, Buenos Aires, y se ordena en los transitorios que este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y a su vez que el Poder Ejecutivo y el Ayuntamiento de San Nicolás, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones para promover el día de la Feria del Taco en San Nicolás, Buenos Aires, establecido en este decreto. Hasta el contenido del proyecto, Presidenta. Muchas gracias. Está a su consideración el dictamen antes expuesto. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Buenas tardes compañeras, compañeros diputados, pues antes que nada agradecerles por este dictamen, agradecerte Presidenta por el dictamen y por supuesto también al equipo jurídico y pues comentarles que desde hace aproximadamente 30 años se viene festejando el día 9 de septiembre un día muy importante para este municipio, San Nicolás, Buenos Aires, es un municipio que se encuentra dentro del Distrito 14, al que tengo el honor de representar, pues hace un evento extraordinario, llegan alrededor de 300 taqueros a instalarse y se regalan más de 12 toneladas de carne. Es completamente gratuito para todas las personas que visitan, es en honor al santo de este municipio, San Nicolás de Tolentino, y pues la verdad es que es un evento extraordinario, se recibe muchísima gente de todos lados, a nivel nacional, internacional, llegan taqueros desde Dubái, de verdad, y es extraordinario de verdad este evento, ojalá el 9 de septiembre puedan acompañarnos y por supuesto siempre se hace la invitación a toda la gente del Estado de Puebla, también a nivel nacional e internacional, porque es un evento que enriquece mucho a nuestro distrito y por supuesto que también en un tema económico ayuda mucho a nuestros municipios. Pues es por ello que en conjunto con el presidente municipal de San Nicolás, Buenos Aires, con el licenciado Miguel Ángel, tuvimos ahí algún acercamiento en el que pues vimos que era importante que se declarara el día 9 de septiembre como el día de la Feria del Taco de San Nicolás, Buenos Aires, ya que también es importante proteger estas costumbres que tenemos, estas tradiciones para que también otros municipios, otros estados no se lleven estas tradiciones y además por la derrama económica que dejan a nuestros municipios. Pues solicitarles de manera muy respetuosa, compañeras, compañeros, su voto a favor y pues agradecerles. Muchas gracias compañera diputada. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? San Nicolás de los Aires, San Nicolás, Buenos Aires es uno de los ejemplos de las comunidades poblanas con gran potencial turístico y cultural que debemos aprovechar. Cuenta por ejemplo con la parroquia antigua en honor de San Nicolás Tolentino en el siglo dieciséis, parroquia actual en honor de su santo patrón. Por otro lado, entre sus fiestas populares se encuentra la feria patronal en honor de San Nicolás Tolentino, la cual se conoce a nivel nacional como la Feria del Taco, que inició en el año de 1990 y se lleva a cabo el 9 de septiembre de cada año, a la cual asisten miles de personas. Actualmente se le denomina San Nicolás, Buenos Aires como cuna de los mejores tacos del mundo. En razón de lo anterior se presenta la iniciativa de decreto para que se ha declarado el 9 de septiembre de cada año como el día de la Feria del Taco de San Nicolás, Buenos Aires. Debido a la importancia turística gastronómica de la misma, tiene para nuestro Estado y en virtud que desde el día 9 de septiembre de 1900 hasta la fecha se lleva a cabo dicha celebración. Compañeras y compañeros diputados, tengo a bien solicitarles su consenso para que impulsemos un orgullo turístico y cultural de nuestro Estado de Puebla. Es cuanto. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración el dictamen antes referido. Pido al diputado secretario recabe la votación. Con gusto, Presidenta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa de este dictamen sirvanse a manifestar levantando la mano. Diputada Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración y vamos con lo que sigue. En el punto 5 del orden del día corresponde a la lectura del proyecto de dictamen de decreto por virtud del cual se declara el 11 de diciembre como día estatal de la UNESCO y en su caso aprobación. Solicito al área jurídica de cuenta del proyecto de mención. Claro que sí, Presidenta. Es una iniciativa presentada por la diputada Susana Rosa Estapia que tiene por objeto declarar el 11 de diciembre de cada año como día estatal de la UNESCO. Y dentro de su consideración está que desde su fundación en noviembre de 1945 la UNESCO fue una plataforma innovadora para alentar una verdadera cultura de la paz y crear la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, tomando medidas para promover la cultura y la educación general con el objeto de forjar vínculos más fuertes entre los pueblos, fomentar los intercambios y la transferencia de conocimientos, basándose en una amplia gama de competencias conceptos, redes, como por ejemplo la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, el programa sobre el hombre y la biosfera, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Convención para la Salva Guarda del Patrimonio Cultural y Material, la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Y bueno, desde luego México no ha estado exento a la participación de la UNESCO en nuestro país y actualmente en nuestro país se han inscrito 34 sitios culturales, naturales y mixtos en la lista del Patrimonio Mundial, cuenta con 7 manifestaciones incorporadas en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material, 9 elementos reconocidos con valor documental excepcional en el programa del Registro de Memoria del Mundo, mantiene 42 sitios excepcionales enlistados en el Registro de Reservas de la Biosfera, 9 ciudades reconocidas como ciudades creativas de la UNESCO y 10 municipios con la designación de Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO. El Estado de Puebla se ha convertido en el principal punto de referencia nacional para la UNESCO, al concentrar 28 nombramientos y registros que inciden en el territorio de 33 municipios. Así desde luego está una relación del Patrimonio Mundial donde está el Centro Histórico de Puebla, primeros monasterios del siglo XVI, en las laderas del Popocatépetl, el Valle de Tehuacán, Huicatlán, hábitat originario de esa América de 2018, Tehuacán, Miahuatlán, Guajuapan de León, Ajalpan, Altepec y Asunción, Asunción, Nochixlán, Atexcal y Caltepec. También hay un patrimonio inmaterial, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos 2008, la ceremonia ritual de los voladores, región norte del Estado, cocina tradicional mexicana, procesos artesanales para la elaboración de la talavera, talavera de la reina y el puente del arzobispo en España, reserva de la biosfera, etcétera. En tal sentido, entre las consideraciones que tiene esta iniciativa, este es un número significativo de designaciones y registros otorgados por la UNESCO, son muestra del vasto patrimonio edificado, los activos inmateriales y el patrimonio ecológico que posee el Estado de Puebla, así como de los elementos que otorgan identidad a los habitantes y favorecen cohesión social en la entidad. El 11 de diciembre se ha convertido en el día más representativo para la entidad por las designaciones y registros otorgados por la UNESCO en esta fecha. La UNESCO inscribió el 11 de diciembre de 1987 el Centro Histórico de Puebla en la lista de Patrimonio Mundial. Asimismo, el 11 de diciembre, pero del año 2015, Puebla fue designada como ciudad creativa en la categoría de diseño y, por último, el 11 de diciembre de 2019, esta organización certificó el proceso de fabricación de cerámica de talavera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En tal sentido, la propuesta es declarar el 11 de diciembre de cada año como día estatal de la UNESCO. Hasta ahí el contenido del proyecto, Presidenta. Gracias. Está a su consideración el dictamen antes expuesto. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Diputada, si me lo permite. Claro que sí, con gusto. Con tu venia, Presidenta. Compañeras, buenos días a todos. Desde su fundación, en noviembre de 1945, la UNESCO con una plataforma innovadora para alentar siempre una cultura de paz y crear la solidaridad intelectual de la humanidad. Ha tomado medidas para promover la cultura y la educación general con el objetivo de forjar vínculos más fuertes entre los pueblos para fomentar los intercambios y las transferencias de su conocimiento. México es depositario de una vasta diversidad ecológica, patrimonial, histórica, que la UNESCO ha reconocido y registrado en sus diferentes programas. Por cuanto hace al Estado de Puebla, esta se ha convertido en el principal punto de referencia nacional para la UNESCO, al concentrar 28 nombramientos y registros, ni más ni menos que una cuarta parte total del país. Este número significativo de designaciones y registros otorgados de la UNESCO son muestras del patrimonio que posee nuestro Estado de Puebla. En este mismo tenor, el 11 de diciembre se ha convertido en el día más representativo para la entidad, para las designaciones y registros otorgados por la UNESCO en esta fecha. En vía de ejemplo, el 11 de diciembre de 1987, la UNESCO registró el Centro Histórico de Puebla en la lista de Patrimonio Mundial. Asimismo, el 11 de diciembre del año 2015, Puebla fue designada como Ciudad Creativa en Creatividad de Diseño. Y por último, el 11 de diciembre del 2019, esta organización certificó el proceso de fabricación de la cerámica de Talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por ello, estoy convencida que la presente propuesta para decretar el día 11 de diciembre como día estatal de la UNESCO contribuirá al desarrollo económico, cultural y social de nuestro querido Estado de Puebla, dada la importancia de actuar coordinadamente gobierno y sociedad para salvaguardar y difundir estos activos que pocos estados pueden presumir. Por eso les pido, compañeros, que puedan votar a favor de este punto y así poder hacer trascender a nuestro querido Estado de Puebla. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera. ¿Alguna quiere hacer uso de la palabra? ¿Compaña? ¿No? Por lo cual y en virtud, en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Cultura, posterior al estudio y análisis correspondiente, tenemos a bien dictaminar como procedente la iniciativa de decreto por virtud del cual se declara el 11 de diciembre de cada año como día estatal de la UNESCO. Es cuanto. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración el dictamen antes referido. Pido a la diputada secretaria recabe la votación. Con gusto, diputada presidenta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa de este dictamen, sírmanse manifestando, levantando la mano. Gracias, presidente. Le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, compañera. En el punto 6 del orden del día corresponde a la lectura del proyecto de dictamen de acuerdo del cual se solicita exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura del Estado para que realice las gestiones pertinentes, para que se declare como patrimonio intangible del Estado el trueque de la ciudad de Tepeaca y, en su caso, aprobación. Solicito al área jurídica de cuenta del proyecto en mención. Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, este es un punto de acuerdo presentado por el diputado Roberto Bautista Lozano y, dentro de las argumentaciones, se encuentra establecido que Tepeaca tiene orígenes en los siglos VII y VIII y el municipio tiene más de 500 años desde su fundación, el 4 de septiembre de 1520, cuando fue erigida como Villa Segura de la Frontera. Por su parte, el trueque se efectúa en Tepeaca desde el año 1393, el cual sigue teniendo vigencia los días viernes de cada semana como en tiempos de la colonia. Asimismo, el trueque es una actividad comercial donde generalmente no se utiliza una moneda, sino el cambio de un producto por otro. Esta ancestral forma de comercio se realizó cuando no existía una moneda y, por acuerdo de los contratantes, se negociaba un artículo por otro. En ese sentido, tomando en cuenta las consideraciones dentro del proyecto de acuerdo, se encuentra como único que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades realice las gestiones pertinentes para que se declare como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla el trueque de la ciudad de Tepeaca por los valores culturales y tradicionales que representa. ¿Es cuánto? Está a su consideración el dictamen antes expuesto. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Bueno, yo pido la palabra. De acuerdo con integrantes de la mesa directiva de la Asociación Civil denominada Unión de Comerciantes del Cambio de Tepeaca y con los antecedentes históricos del acervo bibliográfico de la misma ciudad, el trueque se efectúa en Tepeaca desde el año de 1393, el cual sigue teniendo vigencia los viernes de cada semana como en tiempos de la colonia. Por lo anterior, se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades realice las gestiones pertinentes para que se declare como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla el trueque de la ciudad de Tepeaca por los valores culturales y tradicionales que representa. Hago un llamado a su consenso para impulsar aún más la cultura de nuestro bello Estado de Puebla. Muchas gracias y es cuanto, compañeras y compañeros. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración el dictamen antes referido. Pido a la diputada secretaria recabe la votación. Con gusto, diputada presidenta. Las compañeras y compañeros diputados que estén por la afirmativa de este dictamen, sírvanse manifestando, levantando la mano. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. En el punto 7 del orden del día, corresponde a la lectura del proyecto de dictamen de acuerdo por virtud del cual se solicita exhortar al titular de la Secretaría de Cultura del Estado para que en el ámbito de sus facultades realice las gestiones pertinentes para que se declare como Patrimonio Intangible del Estado de Puebla al Festival de la Luz y la Vida de Chignahuapan, Puebla. Y en su caso, aprobación. Solicito al área jurídica de cuenta del proyecto en mención. Con su permiso, presidenta, diputados, diputados. El acuerdo que está a su consideración es del diputado Juan Enrique Rivera Reyes. Dentro de las argumentaciones se destacan que en todas las culturas el misterio de la muerte ha sido interpretado de distintas maneras. Las antiguas culturas mexicanas daban gran importancia a la celebración y la memoria de los muertos plasmada en los ritos, expresiones y manifestaciones culturales. En Chignahuapan, durante los meses de octubre y noviembre, se desarrolla el Festival de la Luz y la Vida, el cual se lleva a cabo el primero de noviembre de año con año. Miles de turistas forman parte de este evento. Dicho festival se realiza con un recorrido con antorchas del centro de la ciudad a la laguna, donde se presentan los nueve pasos del inframundo cuando mueren las almas, las cuales tienen que pasar nueve pruebas para lograr el descanso eterno. Este espectáculo turístico-cultural de nivel internacional tiene como escenario una pirámide montada sobre la laguna, donde decenas de danzantes dan vida al relato en medio de un espectáculo de luz y sonido, que tiene como gran cierre una increíble serie de fuegos pirotécnicos. En esta razón, el acuerdo que está a su consideración contempla un artículo único, por virtud del cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus facultades realice las gestiones pertinentes para que se declare como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla al Festival de la Luz y la Vida del municipio de Chignahuapan, Puebla. Es cuanto. Muchas gracias. Está a su consideración el dictamen antes expuesto. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? ¿Se me puede presentar? Obvio, eres de allá. Gracias, Presidenta. Saludar a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Cultura. Solamente, Presidenta, compañeras diputadas, manifestar que esta es una iniciativa también ciudadana de los habitantes de Chignahuapan, en la cual organizaciones civiles también se han acercado para presentar esta inquietud ante su representante legislativo, cual soy su servidor, del cual me honro representar mi municipio, del cual soy originario, que es Chignahuapan, Puebla. Este es un festival que se ha celebrado en esta ocasión, ya fue la edición número 28, y aunque tiene sus orígenes años atrás con otro festival, tuvo una adecuación. Y bueno, ahora llevamos ya 28 años del Festival de la Luz y de la Vida, tal cual lo conocemos al día de hoy. Y yo sí quiero resaltar que es un festival que se realiza con la participación de los ciudadanos de Chignahuapan. Es un festival que no inicia con la iniciativa, no inicia por origen del ayuntamiento o de las autoridades municipales, sino que son los propios ciudadanos quienes participan, lo llevan a cabo. Y al día de hoy, desde luego, con la participación de las autoridades municipales, ha sido un espectáculo que día con día ha tenido un crecimiento importante y que además atrae a miles y miles de turistas. En los últimos años se ha estimado que nos llegan solamente el 1 de noviembre alrededor de 10 mil turistas a presenciar dicho festival, los cuales, bueno, pues se atrae grandes beneficios para Chignahuapan y para toda la región, tanto para los municipios vecinos como son Chignahuapan, aquí, Isla, e incluso hasta Huachinago y toda la Sierra Norte, debido a la derrama económica que genera este festival solamente en el 1 de noviembre. Entonces, pues la importancia que tenemos es importante. Yo les pediría a compañeras que nos apoyen con este exhorto para que el Secretario de Cultura pueda hacer los trámites adecuados y declararlo como patrimonio cultural. Al final, como bien menciona el área jurídica, pues bueno, es un festival en el que se expone la muerte de los nueve pasos que las almas tienen que pasar después de la muerte para llegar al descanso, que es el Mictlán, y bueno, los pasos van siendo acompañados por los cuincles, que es quien es el guía de las almas, los difuntos, para que puedan llegar al eterno descanso. Entonces, es un festival que vale mucho la pena y yo les pediría su apoyo, su voto a favor para que podamos iniciar con este exhorto y vamos a iniciar con los trámites y declararlo Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Cuba. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguna quiere hacer otra mención? Bueno, yo sí. Cuando se piensa en Chignahuapan, inevitablemente vienen a la mente las emblemáticas esferas y la magnífica Inmaculada Concepción. No obstante, en los meses de octubre y noviembre, este encantador municipio cobra vida con el Festival de la Luz y la Vida, sumergiéndose en la magia y en el misticismo que lo caracterizan. Este evento se ha elegido como un atractivo turístico de gran relevancia en el Estado, deslumbrando a visitantes con su música, danzas y la imponente pirámide que se alza sobre la laguna. Como mexicanos, nos enorgullece la tradición de honrar a nuestros difuntos y dar la bienvenida a las almas. Y es por esta razón que presenciar este espectáculo cultural genera emoción y alegría. Desde la presidencia de la Comisión de Cultura, nos complace legislar en pro del enriquecimiento de la cultura en Puebla y de sus arraigadas tradiciones. Agradecemos a todos quienes han contribuido a este evento y a la riqueza cultural de nuestra gran región. Que la luz y la vida continúen iluminando y fortaleciendo nuestras tradiciones. Muchas gracias y es cuanto, compañeras y compañeros. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración el dictamen antes referido. Pido a la diputada secretaria recabe la votación. Con gusto, diputada presidente. Las diputadas y los diputados que estén a favor de este dictamen, sírvanse manifestando, levantando la mano. Diputada, le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputada. En el punto ocho del orden del día, corresponde a asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Yo, diputada presidente. Adelante, compañera. Muchas gracias. Bueno, pues primero, muchas gracias por permitirme el uso de la voz. Es un gusto saludarles, compañeras, compañero diputado, que integramos esta comisión. Y bueno, pues recalcar nuevamente mi compromiso respecto a los dictámenes que se han dado en votación el día de hoy en esta Comisión de Cultura. Y pues bueno, creo que esa es una de las situaciones por las cuales esta comisión debe sacar adelante mucho trabajo que tenemos en rezago, sobre todo que lo habíamos comentado en el informe que se dio sobre esta comisión. Y el siguiente punto es dirigirme de manera atenta y respetuosa al director jurídico que se encuentra este día con nosotros. Director, si me puede responder este cuestionamiento respecto a cuáles son o cuál es el método o la situación bajo las que se dictaminan estos puntos o estas iniciativas o incluso estos puntos de acuerdo. Ya que de acuerdo a lo que ustedes establecieron el día de hoy, los cuatro puntos que se desahogaron están presentados con fecha 31 de agosto, el punto número 4, el punto número 5, 12 de octubre, el punto número 6, el 15 de junio y el punto número 7 y nuevamente el 31 de agosto. Todos del año 2023, siendo que desde el año 2022 yo presenté una iniciativa para declarar el Día Estatal de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, específicamente el jueves 10 de noviembre de 2022 y no se le ha dado salida. El siguiente punto, he presentado el 8 de junio del año 2023, una iniciativa de decreto por la que se declara la última semana del mes de agosto como Semana del Chile Poblano originario de San Rafael Tlanalapan y tampoco se le ha dado salida. Sí me gustaría saber su respuesta, director jurídico, frente a la comisión, porque es la comisión en la que estamos desahogando estos temas, porque no se me hace de manera justa el hecho de que hoy se estén dictaminando puntos de acuerdo o iniciativas presentadas en este año, en los meses de junio, agosto y octubre, y que las mías de cierta manera al día de hoy no hayan sido presentadas o desahogadas. Me gustaría saber cuál es el método, la forma o bajo criterios, elígenes, iniciativas, si no se han estudiado. Digo, porque si son del 2023 y las mías son del 2022 y la otra es de junio, no encuentro la respuesta al día de hoy. ¿Es una pregunta de la presidenta de la comisión para bloquear mi trabajo legislativo? Digo, estamos en la comisión en la cual podríamos desahogar o me pudiera dar usted una postura o una respuesta firme respecto a este tema. Muchas gracias, presidenta. Adelante, tomo la palabra y ahorita la aclaro, o tú primero. ¿Cómo se me dice, presidenta? Yo creo que como presidenta asumo mi papel. Pues te respondo, compañera, yo soy ajena a esto, a mí solo me notificaron los puntos de acuerdo que se iban a aprobar, hicimos el citatorio. Eso es mi deber como presidenta de la Comisión de Cultura. Yo siempre he estado a favor de las causas justas, me conoces como compañera. Y tristemente hemos, entre todos, hemos hecho un consenso, hemos dado a conocer que muchas iniciativas, están dentro y no han salido. Quiero pensar que es por un tema de agenda, quiero pensar que es por todo, menos por temas politizados. Es cuanto. Gracias. Les doy la palabra al área jurídica para que le aclare a la compañera, por favor. Bueno, muchas gracias, director, por su respuesta, pero no es si quiero, es un tema de que es una carga de las comisiones y es la obligación y facultad del área jurídica de la presidencia de la comisión que se puedan llevar a cabo el desahogo de estos puntos. Y como usted ya lo menciona de manera subjetiva, si quiero, voy a sentarme de manera directa con usted y con la persona que tenga carga del área de la Comisión de Cultura para que entonces revisemos por qué no han salido estas iniciativas, al igual que otras iniciativas de compañeros y compañeras diputadas que tienen más tiempo, porque pues dicen, bien lo dice ahí un principio, que primero en tiempo, primero en derecho. Y digo, no voy a estar nunca en contra de estas iniciativas que vienen a abonar mucho al tema cultural, al tema del patrimonio, al tema de la identidad del Estado, al tema de la identidad de cada región. Jamás voy a estar en contra de una votación en tema de cultura, pero sí en la cuestión de defender mi derecho como legisladora y sobre todo que, digo, esto no caiga en una cuestión de un bloqueo o que lo malinterpretemos o que en cierto caso de manera objetiva pueda malinterpretarlo su servidora. Eso sería en cuanto a mi intervención y pues yo le agradezco la disposición, director jurídico, y con mucho gusto le hago llegar de manera formal y por escrito y nos sentamos a dialogar sobre las iniciativas que están cargadas en la Comisión de Cultura y que nos han desahogado. Gracias, presidenta. Gracias a ti, compañera. En el tema jurídico, antes de que salieran estos dictámenes, nosotros nos acercamos con la que nos asesora en el tema cultural y nos dijo, solicitamos que queríamos que pasara a consenso esta iniciativa sobre el tema del chile en Nogada, el chile poblano, pero nos dijeron que la iban a checar. Entonces estamos esperando hasta el día de hoy que la siguen checando, supongo. A lo mejor ya la checaron. Entonces hablemos que sí. Gracias. Muchas gracias. Es cuanto. No habiendo intervenciones, terminamos los asuntos del orden del día y se levanta la sesión siendo las 20 con 8 minutos. Tengan ustedes una buena tarde. Muchas gracias. Excelente tarde y buen fin de semana.